Bueno, hoy vamos a hacer un video tutorial sobre el PDF En realidad va a ser un monográfico de todas las cosas que podemos hacer con el formato PDF aquí en Pícaro Entonces pues he hecho aquí un pequeño guion, voy a intentar seguirlo y vamos a empezar ya Visores de PDF que tenemos en Pícaro, hay varios, el que está de forma predeterminada pues es este Nada más picar un PDF nos aparecerá esto, el programa que se llama Atril, tiene una interfaz muy limpia y es muy fácil de utilizar Tenemos aquí el ajuste de página para hacer zoom, por aquí para rotar las páginas, unas pequeñas miniaturas aquí a la izquierda Podemos seleccionar texto, copiar, lo normal, o incluso podemos descargarnos alguna imagen de la que haya por aquí Esta por ejemplo, guarda una imagen como Prueba Aquí la tenemos Y poco más También tenemos otro visor Que es un poco más sofisticado No es que sea difícil de utilizar, pero es un poco más completo, se llama ocular Y como veis pues tiene algunas opciones más Tiene aquí la navegación un poco diferente, pero es también muy sencilla Tiene para poder hacer revisiones Hacer subrayado Hacer aquí, se empezaría aquí en Picando aquí en F6 Y aquí tenemos pues para pegar notas, para poner anotaciones aquí a los bordes, o en las líneas Tiene muchas más opciones, o hacer marcadores en alguna palabra, en algún texto Y para nosotros los maestros hay algo que es bastante útil Que es poder seleccionar y cortar y pegar lo que nos convenga en un momento dado Entonces para eso está aquí la herramienta de selección Que si a mí me interesa esta parte Pues yo selecciono Y puedo copiarlo como si fuera texto O lo puedo copiar como si fuera una imagen De tal manera que si Yo quiero copiar de esta imagen Solo Una pequeña parte Pues haría Algo así Yo solo quiero esto Pues copiaría esto al portapapeles O lo guardaría como un archivo Y solo me guardaría ese trocito Ahí va De nuevo Aquí lo tengo Y si tuviera que hacer más cortes pues igual Seleccionaría, copiaría, seleccionaría, copiaría Cosa que no me permite el otro visor El otro visor es la imagen completa o nada En este lo que yo quiera También habría que decir que Podemos Ignorar Las limitaciones que tenga un PDF Las limitaciones de RM me refiero Aquí no es Las preferencias verás Aquí Configurar Aquí Aquí ahora mismo está como Que obedezca las restricciones de RM Pero si quitamos esto Pues permitiría copiar Seleccionar En los PDF que estuvieran protegidos En el otro En el otro de manera de predeterminada Ya hace eso Lo podéis ver aquí Había bajado un Este Este PDF Está protegido De tal manera que cuando yo En Windows Lo hubiera abierto Que aquí os he sacado unos pantalones Para que veáis lo que me sale A mi en Por ejemplo en un En un ordenador del colegio Que tiene Tiene Windows Y al abrir este PDF Pues me saldría este candadito Que me dice que ni se puede editar Ni se puede imprimir Ni se puede copiar Porque está todo protegido ¿No? Aquí No se permite No se permite No se permite ¿Eh? Excepto esta Copia de contenido Para ser servida Todo lo demás No se permite nada ¿Eh? Y efectivamente Yo abro el acrobar real en Windows Y no puedo hacer nada Sin embargo aquí Al abrir este PDF No noto nada Ni tengo que hacer Nada En realidad Porque me puedo seleccionar Puedo copiar Puedo imprimir ¿Vale? Puedo hacer todo De manera normal En fin Dicho esto Tendríamos visto Los dos principales Visores que tenemos Aquí en Pícaro Voy ahí tachando Las cosas que hacemos Esto Copiar e imprimir Un PDF protegido Pues lo que acabamos de decir ¿Eh? Leer un PDF Fijaos Para leer un PDF Tenemos esta herramienta Que se llama Lector Que la hemos incluido En el Pícaro 2015 Y Habría dos posibilidades Una Que tú puedas Seleccionar el texto O dos Que no se pueda Porque El PDF está construido Como si fuera una imagen Como si fuera una foto ¿Vale? Entonces Por ejemplo A ver Que tengo por aquí Bueno Esto Este libro O este Este también Está construido Así Como os digo Son fotografías ¿Vale? Y En realidad Pues Bueno Os voy a enseñar Está hecho Con ese Con ese aparato Que tenemos ahí detrás Que es un Un escáner Hecho de tubos De PVC Con un par de cámaras A los lados Abro el libro Aquí en medio Y Con un mando a distancia Voy echando fotos Voy pasando las páginas Voy echando fotos ¿Eh? Y esto en realidad Es una foto Por eso no se puede aquí Seleccionar nada Ni nada ¿Eh? No puedo Pero Aún así Si que puedo leerlo Con esta herramienta Que hemos preparado Picaríamos aquí Nos pregunta Que queremos seleccionar Que queremos leer Seleccionamos un trozo De texto Y esperamos A ver ¿Veis? Si yo Tengo un PDF En el que no puedo Seleccionar Pues aún así Podría leerlo Bueno En realidad Lo que hace de fondo Este programa Es coger El trozo de imagen Tratarlo Para que se vea mejor Pasarlo por un programa De OCR Y después Pasarlo al Al motor de Google Subirlo a Google Bajarlo de Google Y leer El archivo de audio Que resultante ¿No? Todo eso De manera automática Si no tuviéramos El motor Si no tuviéramos Internet También lo leería Solamente con el motor Que tenemos En En Instalado Ya en Picaro Voy a desconectar Un momento Internet Para que veáis Como suena Selección de lectura Selección de lectura Mientras tanto Busca disimuladamente La carta trucada Que tiene los dos puntitos En el dorso Para que puedas Reconocerla ¿Vale? También es perfectamente Inteligible Bueno Pues Dicho esto Si tenemos Un texto En el que podemos Seleccionar Pues mucho mejor No se va a equivocar Nunca Porque siempre Cuando se hace OCR Cabe la posibilidad De que una letra Pues no salga bien O lo que sea Y no la diga Como es ¿No? No es del 100% Efectivo Sin embargo Si puedo seleccionar En cualquier tipo De texto Da igual Que sea un PDF O que sea Un documento Word O lo que sea O OpenDocument O Da igual Si yo puedo seleccionar Lo que seleccione Lo va a leer Por ejemplo Voy a seleccionar esto Pico aquí ¿Veis? Puedo seleccionar Un párrafo pequeño O un párrafo más grande Bueno Vamos a otro A otro A otro asunto Extraer texto O imágenes De un PDF Bueno Eso en parte Ya lo hemos dicho Si yo quiero extraer texto Seleccionar Copiar y pegar Y si quiero extraer imágenes Pues lo que hemos dicho antes Con el programa ocular Es mucho más sencillo Y es más fino Que con el otro Crear PDF A ver Aquí tenemos Varias opciones Dependiendo del programa Con el que estemos tratando Si por ejemplo Estamos con un Con un programa Por ejemplo Con LibreOffice Que me ha ido para arriba Para mover las ventanas Si se os pasa alguna vez eso Se pulsa la tecla Alt Y con el ratón Pulsamos Y podemos mover las ventanas Donde queramos Bueno Bueno En LibreOffice Tenemos la opción De exportar a PDF Y picándolo aquí Y picándolo aquí Pues ya tendríamos Podemos elegir Entre compresión O sin compresión Esta opción Esta opción Es bastante interesante Porque incrusta El documento Dentro del PDF De tal manera que En otra ocasión Pues podemos editar Ese PDF Como si Fuera una cosa normal No es una importación Forzada Que hay que reconocer Cuadros Ni nada Sino Tal y como nosotros lo vemos Lo podemos reeditar Porque el documento Está dentro del PDF Así que siempre que podáis Mirad que esta opción Este activa Porque es muy práctico Después para poder Reeditar los PDF También Ya que estamos aquí En esta ventana Tenemos las opciones De contraseña Ya lo vemos luego Si queréis Le damos a exportar Vamos a seguir Con el nombre prueba Que lo vamos a gastar Al final Exportado queda Vale Aquí lo tendríamos El PDF Ya construido Bueno Más cosas Si estamos por ejemplo En Inkscape Pues también tiene su opción De exportar Vale Inkscape Me refiero a este programa De imágenes E incluso Bueno Que he tenido que parar El video Porque me estaban Llamando al móvil Lo que estaba diciendo Era que En Inkscape También podemos exportar Lo que hagamos A PDF De esta manera Que si estamos aquí Pues editando Un documento O haciendo una ficha Un examen Una portada Cualquier cosa ¿No? Porque Inkscape Vale para todo Voy a hacer aquí Una tontería Para que veáis Como sería la exportación Picamos aquí Picamos a guardar como Y aquí En vez de seleccionar SVG Que sería lo normal Para poder reeditarlo después Elegimos PDF Le damos a guardar Nos aseguramos De que aquí hay Un número Bastante Grandecito De 150 para arriba Para que tenga Buena calidad Y buena resolución Le damos a aceptar Y listo Aquí tendríamos Nuestro PDF Y como esto Igual en Jim Creo que también Se puede exportar Las cosas que hagamos A PDF Y también En estos Escript Que tenemos por aquí De dibujo Todos estos Desmarcados Fotoálbumes Y todo esto También crean El PDF al vuelo ¿Vale? Pero eso ya lo veremos En otros tutoriales Más cosas Editar un PDF A ver Editar un PDF Esto Es un poco complicado Porque Ya sabéis que Para editar un PDF Depende mucho Del PDF De como esté construido De las capas Que tenga Del tipo de texto Que se haya elegido O sea La fuente Tipográfica Los gráficos Si tiene tablas Si no tiene tablas Entonces Editar un PDF No es igual Que editar un documento ¿Vale? Por eso es tan difícil Editar un PDF Es que En realidad Se parece más A una foto Que a un documento Entonces Pero de todas maneras Aquí tenemos Un par de herramientas Que nos pueden ayudar Si tenemos que Editar en algún momento Un PDF Que son el mismo LibreOffice Inescape También Entonces Con Inescape Podemos editar De una En una página Si el documento Tiene varias Pues tendremos que ir De una en una Sin embargo Con LibreOffice Podemos editarla Todas a la vez Como si fuera Como si estuviéramos Haciendo una presentación Y Pero vaya Que podemos utilizar Los dos Porque tienen Distintos métodos De importación Y si algo no funciona Con uno Puede que Si no funcione Con el otro ¿Vale? Vamos a bajarnos Algo Para que veáis Como sería Ficha Repaso Matemáticas PDF Esto mismo Doctor Cara de vaca Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Esto mismo Repaso Lo que si es normal Que puede ocurrir Bueno Lo abrimos con Impres Lo que he dicho antes Que salgan Cosas desplazadas A lo mejor O que salgan Las fuentes Con otro tipo De fuentes Que no sea El que trae El documento PDF Porque a lo mejor No están en el sistema Pero En muchas ocasiones Si que podemos Editar los PDF Tranquilamente Como en este caso Bueno Aquí sale Esto habría que retocarlo Como veis aquí Pero Podemos Aquí podemos Cambiar Cualquier cosa Esto Podemos Seleccionar Quitar Todos estos elementos Si no los queremos Mover A ver Voy a seleccionarlo Todo Para moverlo Todo a la vez ¿Vale? Mover Cosas Añadir Fotos Cambiar Textos Lo que queramos ¿Vale? Y luego ¿Qué hacemos? Pues lo guardamos Como ODG En este caso Porque lo he abierto Con el módulo Draw Para poderlo Reeditar Después O también Lo que podemos Hacer Es exportarlo A PDF Como hemos Hecho antes Le damos A archivo A ver Ahora que termine Ya ha terminado Archivo Exportar Como PDF Le he dado A exportar PDF O le he dado A guardar Aquí Exportar PDF Ahora sí Exportar Y guardar ¿Ya lo he guardado antes? Bueno Le voy a A guardar De todas maneras Ah Me está sobre escribiendo El original Ahora Bueno Como esto no lo voy a usar Para nada Solo para que veáis El resultado Aquí lo tengo Tenemos Con los cambios Que acabamos de hacer ¿Vale? Y en Inescape Pues igual Solamente Que solamente Podemos elegir Una página Vamos a aceptar Y solamente Nos abriría Una página No la primera Sino La que nosotros Lo hayamos dicho Al principio En esa ventana Que no ha salido antes ¿Vale? Y aquí también Pues podemos Podemos ver cosas Un par de veces Para elegir Distintos elementos ¿Vale? Igual Guardamos Como SVG O exportamos Con PDF Lo que queramos Más cosillas Presentación Presentación a partir De un PDF A ver Para presentar Para hacer una presentación Con un PDF Lo más sencillo Es picar aquí Y arrastrar Lo que sea aquí Al impresif Por ejemplo Voy a arrastrar Esto mismo Nos dice ¿Cuántos segundos Quiere entre cada Diapositiva? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Veinte? Ponemos aquí El número Que queramos Si no le ponemos Nada Lo tendremos Que pasar nosotros Con el cursor Con la flecha Voy a dejarlo Entre segundos Le doy a aceptar Y al cabo De un par de segundos Ya está Aquí se van pasando Las diapositivas Una tras otra Y cuando llegue al final Volverá al principio Y así hará un bucle infinito Escape para salir Esto también tiene Alguna opción Creo que era La puse por aquí En Sí En la Z Para hacer Para hacer Para hacer zoom Tenemos la Z Voy a probarla ahora mismo Sí La Z ¿Vale? Ahí lo tenemos Por si tenemos que navegar Por el documento También Esta es triquiñuela Por si tenemos que hacer Una presentación Y Y nada más Todo funciona así de sencillo Arrastrando ahí Lo que queramos Y ya está Otra cosa Guillotina un PDF A ver ¿No os ha pasado Algunas veces Que habéis Intentado escanear Un cuadernillo Un libro O lo que sea En el escane de En la fotocopiadora Del colegio Y se os crea Un reborde negro Porque a lo mejor No es del tamaño De un A4 Entonces Os pasa Que vuestro documento PDF Pinta tal que así Con un reborde negro Más feo que la más Y además Si lo quisiéramos Fotocopiar esto Pues sería un derroche De tinta Entonces Lo que podemos hacer Es guillotinar Nuestro PDF También muy sencillo Nos vamos aquí Arrastramos aquí Al recortador de PDF Y seleccionamos Lo que queremos Que al final Sea nuestro PDF No lo que queremos recortar Sino lo que queremos Que sea nuestro PDF Queremos que sea Todo esto Podemos afinar Aquí con las bolitas Más pequeños Más grandes Cuando estemos contentos Le damos a guardar Y ya está Esto es rápido Porque no Reformatea Ni hace nada raro Solamente Recorta y ya está La calidad del PDF Se mantiene Aquí lo tenemos Sin reborde negro ¿Vale? Más cosas Guillotinado ya Reordenar las hojas De un PDF También muy fácil Vámonos Otra vez De nuevo aquí Donde están Las herramientas De PDF Y arrastramos En este caso Aquí A reorganizar Un PDF Vale Está importando Ahí lo tenemos ¿Vale? Aquí tenemos Todas las hojas Del PDF Y lo que tenemos Que hacer Es Pues Ponerla Donde nosotros Queramos Por ejemplo Imaginaos que queremos Esta la última Lo dejamos aquí Y esta pues No Tenía que estar aquí Y esta la queremos aquí Y esta la queremos aquí Y esta aquí ¿Vale? Por poner un ejemplo Le damos a guardar Ponemos aquí un nombre Y listo También es rápido ¿Eh? Porque no hace nada más Que reorganizar de nuevo Las páginas Y ya está Y aquí lo tenemos Este es el original Y este es el que acabamos De cambiar Con las hojas En otro orden Más cosas Unir PDF A ver Esto es muy práctico Unir PDF Sobre todo Cuando estamos Con los alumnos Y han hecho Un equipo Y cada uno Ha hecho una parte De un trabajo ¿Cómo se junta Después todo ese trabajo? Pues De la siguiente manera Arrastrando a este Programita Que une documentos ¿Eh? Une documentos De LibreOffice De OpenDocument Y une documentos De De Impress Y de PDF ¿Eh? Así que Lo único que tendríamos que hacer Imaginaos que quiero Unir Todos estos documentos ¿Eh? Este es el primero Lo voy a hacer Os voy a enseñar En grande Para que veáis luego Cómo va a salir Este es el segundo Y este es el tercero ¿Vale? A ver Ahí lo tenemos ¿Vale? Vamos allá Lo arrastramos todos aquí Une documentos Y ya lo tenemos A aceptar A aceptar ¿Vale? Ahí tenemos Ese es uno Vamos bajando Fijaos Aquí en la miniatura Podemos ver Más rápido Aquí empezaría El siguiente ¿Eh? Y cuando acabe este Aquí empezaría el siguiente ¿Lo veis? Están todos pegados Uno detrás de otro En el orden Lo que se influye El orden alfabético En este caso Bueno Lo que estaba diciendo Era que Que El orden ¿Eh? Tal y como Nosotros vemos aquí Los documentos Como saldrán luego Aquí Cuando los Unamos ¿Eh? De tal manera que Si nosotros Aquí acabo de poner A, B, C ¿Eh? Pues así saldrán Si yo pongo aquí Uno, dos, tres Pues igual Tenemos que asegurarnos De que El orden que tenemos aquí Es por nombre Porque si fuera por otro tipo No lo desorganizaría Y no lo haría por nombre ¿Eh? De tal manera Tal y como está aquí Es como nos saldría Y Os quería comentar Otra forma Que Hay de unir documentos Para construir un PDF ¿Eh? En este caso Da igual que sea Que Que arrastremos Open documentos PDF Fijaos en este ejemplo Que voy a hacer ahora mismo Que tenemos Una hoja de cálculo Por aquí Unas gráficas Un dibujo Un PDF Un Un horario Que ha hecho también un alumno Un 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 Christmas de Navidad Que también Ha hecho uno Esto normalmente yo lo uso Cuando tiene Cuando toda la clase Hace su trabajo ¿Eh? Y Tengo que imprimirlo Entonces En vez de ir De uno en uno Pues arrastro todos A la vez Y los imprimo Todos a la vez Y no importa Con que uno A lo mejor me entregue Una imagen O que otro me haya entregado Un Un PDF ¿Eh? No importa Procederíamos así Seleccionamos Todos Todos los archivos Y los arrastramos aquí Donde dice Imprime Arrastramos aquí Y tenemos que esperar un poco A que Convierta todo A formato PDF Una todos los PDF Y nos muestra el resultado Aquí lo tenemos Aquí en vez de decirle Que lo queremos imprimir No le decimos nada ¿Eh? Nos deja ver El PDF resultante Y veis No importa Hemos arrastrado Comis Horarios Crismas Hojas de cálculo ¿Eh? Y da igual ¿Eh? Lo imprime todo Otra forma de construir un PDF Bueno Dicho esto Que era lo que os quería comentar Eh Damos esto por terminado Y Siguiente paso Aplicar OCR Un PDF Escaneado Imaginad que acabamos de escanear un PDF O que acabamos de fotografiar Un 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 libro O lo que sea Y necesitamos hacer búsqueda En ese PDF Pues necesitamos que Se pueda seleccionar Texto Por lo menos que tenga texto en la página ¿Eh? Entonces Para eso tenemos un par de herramientas Tenemos escanear a OCR Pero no os recomiendo que uséis esta herramienta Porque ya la Ya la he probado yo Y funciona bien en En inglés Pero en español no ¿Eh? Entonces Nos iríamos aquí A esta otra Escanear A PDF La abrimos Le damos aquí a abrir Y Aquí en descargas Elegimos El documento Por ejemplo Este mismo Que hemos hecho antes Este lo podemos utilizar Para poder Hacer búsquedas Luego Podría haber dejado el otro Ya que Pero bueno Da igual Vamos a elegir Este ya que ya lo tenemos aquí Pasatiempo Aceptar Vale Está importándolo Veis aquí la barra de progreso Nos pregunta Si queremos todas las páginas O solo unas cuantas Vamos a decirle unas cuantas nada más Para que tarde menos Por ejemplo Las cinco primeras Aceptar Aquí las tenemos Vale Entonces Para hacer OCR Picamos aquí Y le damos aquí A OCR Y nos pregunta Si queremos usar Este motor de OCR Que es el que tenemos instalado O este otro Uy Y el idioma Selecciona el idioma Si no está en Spanish Pues elegirlo aquí en la lista Le damos a iniciar Ahí va Teníamos que haber Volteado primero Las páginas Porque así Creo yo que va a reconocer Bien poco Con la Con el texto En vertical Bueno Vamos a ver Lo que Lo que resulta Esto es algo que le cuesta Lo que voy a hacer Es iniciar de nuevo Voy a parar aquí El vídeo Para pausarlo Bueno Entonces lo que os decía Tenemos que voltear Las páginas Porque si no No va a reconocer nada Giramos 90 grados Todas las páginas Ya se están Girando Y ahora Ahora sí Le damos a OCR Y iniciar todo Aquí tenemos progreso 7 de 10 8 de 10 9 de 10 Y se acabó Ahí está Y ahora ¿Qué hacemos? Pues guardamos El PDF Tal cual está Guardamos Ponemos aquí un nombre Para no variar Guardar Y ya se guarda Con el texto Incrustado dentro Para poder hacer búsqueda ¿Vale? Fijaos Que ya Sí que me deja El cursor Ya sí que se pone Aquí Para poder seleccionar el texto Esto es lo que ha reconocido El OCR Si yo Estoy aquí Por ejemplo En esta página Y le doy a buscar Un segundo Ahí Le doy a buscar La palabra Buscar Populario Ya me la Está poniendo aquí ¿Veis? Como que la encuentra ¿Veis a lo que me refiero? Ya este texto es Buscable ¿Vale? Incluso puedo Copiar y pegar Espera un segundo Diego Bueno Pues ya está Esto fuera Aplicado CR A un PDF Fuera también Crear panfletos De un PDF A ver Tenemos aquí Crear panfletos Me refiero A A ver Cuando tenemos Un montón de páginas Y queremos que Las páginas que están así Aparezcan Como si estuvieran En un pequeño librito En un pequeño librito así ¿Vale? Entonces Si nosotros Ponemos las páginas Tal cual Las ponemos de tamaño De medio folio No nos van a coincidir Luego las páginas A la hora de leerlo Entonces Tendría que estar La página número uno Con La última página Imprimida en el mismo folio ¿Vale? Para que a la hora de doblarlo ¿Vale? Se pueda leer Entonces Esa reorganización De páginas La podemos hacer Automáticamente Con este programa Que se llama Panfletos No importa las páginas Que tenga Las va a reordenar Como he dicho antes Para que se pueda Leer luego Con Con Forma de librito Entonces Voy a arrastrar esto Por ejemplo Ahí Ya lo tenemos hecho Ahí lo dejo Ahí mismo Y vamos a ver Resultado A ver Maximizamos Todo ¿Veis? Esto es a lo que me refiero La primera página Tiene que estar Junto con la última Para que a la hora De doblarlo Quede Con forma de libro ¿Veis? La segunda Con la penúltima La tercera Con la antepenúltima Y así toda Esto habría que imprimirlo Habría que tener cuidado A la hora de imprimirlo Para imprimir primero Si nuestra fotocopiadora No tiene Para imprimir A doble cara Tendríamos que imprimir Primero las pares Luego darle la vuelta Y luego imprimir Las impares Entonces elige aquí Configuración de página Imprimir todas las páginas No Aquí Tendríamos que imprimir Primero las pares Y luego las impares Más cosillas Esto fuera Crackear un PDF Con contraseña Vamos a ver Esto ya es raro Encontrarlo Los PDF con contraseña Pero todavía Hay algunos Y Y podemos Crackearlo Aquí en Pícaro De hecho tenemos Crackeado Que es un poco mejor Que el que viene En el repositorio A ver Donde tengo Si no lo hacemos En un momento Vamos a hacer No tengo ningún Aquí no tengo ninguno ¿No? Aquí tampoco Bueno Vamos a hacer En un momento Un documento Y así Ya sabemos Aprendemos también Como proteger un documento Con un PDF ¿Vale? A ver Aquí por ejemplo Voy a poner Este documento Está Protegido Con Contraseña Vamos a dar A exportar A PDF Y aquí en seguridad Vamos a establecer Una contraseña Vamos a poner Por ejemplo Hola ¿Vale? Hola Está en mayúsculas Y le damos a aceptar Esto es Para los permisos Contraseña Para poder abrir El documento Y esta contraseña Es la de Que no se pueda Imprimir Copiar O lo que sea Podemos ponerle Una contraseña O dos Da lo mismo Le damos a exportar Y veremos Que ahora No nos da Fijaos Que ya no nos da La miniatura Porque no puede acceder A no se que A no se que sea Con la contraseña Y cuando intentamos Abrirlo Nos la pide Si ponemos la contraseña Desbloqueamos Acabo de escribir Hola Y podemos ver El documento Sin la contraseña Pues no se podría ver El documento Entonces ¿Cómo craqueamos Este tipo de protección? Pues Abrimos un terminal Abrimos un terminal Y queremos Desproteger Este archivo El prueba.pdf Pues Llamamos al programa PDF.crack No me acuerdo bien De las opciones A ver PDF.crack Lo podemos Lanzar Tranquilamente Tal cual está PDF.crack Prueba PDF Y ya se pondría El solo A buscar Miles y miles Y miles De combinaciones Por segundo Hasta que De con Con la clave Esto Dependiendo De lo Grande que sea La contraseña Pues tardará Más O tardará Meno Lo que vamos a hacer Ahora mismo Está probando Con cuatro caracteres Ya lleva Y está probando Cuarenta mil Palabras por segundo En la velocidad Que lleva Lo que podemos hacer Es Darle otras opciones Para que vaya Aún más rápido Fijaos que La CPU Se ha puesto Casi a la mitad Y es porque Está usando solamente Un núcleo Si le decimos Que use Todos los núcleos Del procesador Que en este caso Son cuatro A ver Creo que he visto Que era con La opción T Aquí hay varias opciones Por ejemplo Si sabemos que la contraseña Es en minúscula La podemos poner aquí O que utiliza Letras y no números Y cosas así Para que Encuentre más rápidamente La contraseña Pero A ver No tiene aquí La opción De Ah un segundo Un segundo Si no Encontrae El PDF Crack Espérate Que voy a probar Una cosa Y un T4 No El PDF Crack Que hay aquí Que está instalado Ahora mismo Es el de El del repositorio En el que tenemos En el pícaro Si queréis Actualizarlo Nos vamos aquí A sistema Acabo de pulsar La tecla de De borrar La que está encima Del enter Y Picamos aquí Actualiza lanzadores Ponemos la contraseña Y nos actualizará Todos estos lanzadores Incluyendo el PDF Crack Siempre que encontréis Alguna cosa Que no va como debe O Que Tenga Alguna Alguna cosa Que veáis Rara Lo primero Que tenéis que hacer Es actualizar Los lanzadores Porque a lo mejor Es un pequeño Bug O lo que sea Que Que ya está Arreglado Y lo único Que tenéis que hacer Es eso Actualizarlo Para que se os ponga En la última versión Y en el caso De que no De que siga sin funcionar Cualquier detalle Pues no avisáis En el foro Que tenéis que hacer Está tardando un poco A ver A la red lenta Lo voy a pausar Hasta que termine Y así no hago esperar Vale Ya se han actualizado Volvemos a probar Lo que Estábamos diciendo antes Tenemos nuestro archivo Que queremos Crackear Y vamos a lanzar Lo siguiente Osr local bin PDF crack Y Prueba PDF Pero con las opciones Ion T4 Porque tenemos Cuatro hilos Para que aproveche Los cuatro procesadores Que tenemos Esta sería la opción Avante Mirad la CPU Como se pone ahora Cien por cien Cien por cien Y está buscando A una velocidad Bastante superior A como estaba antes Antes era cuarenta mil Creo Y ahora Ciento veinte mil Ciento diecisiete mil La contraseña es Hola Así que No tardará mucho Como mucho No sé Un minuto O algo así Ahí la tenemos Ahí la tenemos Pues nada más Así Crackearíamos Un PDF Ya os digo Si la contraseña Es más larga Se puede llevar Horas y horas Incluso días O semanas Dependiendo de lo larga Que sea la contraseña Bueno y de la potencia De nuestro ordenador Claro Y con esto Terminamos El monográfico De PDF Seguro que me he dejado Cosas por ahí Por 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 decir Pero bueno Yo creo que una visión general De lo que se puede hacer Y lo que no se puede hacer La tenemos Entonces Aquí lo vamos a dejar Pues venga Nos vemos en otra ocasión En otro videotutorial Hasta luego